No llego sola, llegamos todas las mujeres de México. Pido un poco de su paciencia. Así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, quiero hacer con ustedes los 100 puntos de compromiso de los próximos 6 años del segundo piso de la cuarta transformación. Uno, gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros. Siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y de la nación. Dos, gobernaremos teniendo como sustento el humanismo mexicano, que se nutre de dos pilares. La esencia de los pueblos originarios y también la fecunda historia de México. Tres, seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la República los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A partir de mañana, reinician las mañaneras del pueblo. En esta ocasión, vamos a iniciar a las 7.30 de la mañana. Les vamos a dar media hora. Cuatro, garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático. Se respetarán los derechos humanos. Y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!